¿En serio llamó a mi papá? Así es. ¿Y qué quería? Que te convenciera de que vayas a la oficina. ¿Por qué no me llamó de frente a mí? Creo que sí lo hizo, pero como te metiste a la ducha con ropa y todo... ¿El celular? Perfecto, nunca más vuelvo a tomar yunque. Gracias, Grace. Gracias, yo voy a ir a ver qué cosas quiere mi papá. Mente positiva. Sí, gracias. Permisita, hija, banchita. No digas nada, no digas nada. La charla ya me lo contó todo. Lo hice solo porque es el padre de mi hija. ¿Solo por eso? ¿No hay ninguna otra motivación? No, mi mamá también me preguntó eso. Ninguna otra motivación. No te creo. Bueno, ya, escúchame. ¿Sabías que la Fernanda se iba a buscar a Joel Aguamanga? Aquí está. Ay, qué hermoso lo es. ¡Monga! Qué gusto verte por acá. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Te acordaste de los parientes pobres? Oye, por cierto, ¿dónde estás viviendo? Eh, la casa de Cintia. Ah. ¿Y no te provoca regresar a vivir con tu familia? Por ahora no puedo, Nicolás. Me voy a Aguamanga. Mmm, detrás del cuerpo, ¿dónde? Señora reina, por favor, no lo llame así. Ah, está bien. Pero el amor es ciego, ¿ah? Mmm. Nunca creo que deberías ir a visitar a tu familia. Aunque ellos no lo digan, mi mamá y mi nono, todos te extrañamos un montón. Ya, chau. Señora Charo, ¿cómo van las cosas con mi familia? Porque Grace me dijo... Si te dijo que nos estamos llevando bien, dijo la verdad. Oigan, ¿me parece guay como mil cajas de cerveza en la azotea? ¿Se sacaron la lotería, Pepitito? Basta, 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 basta. No, no, no. ¿Qué pasa? Nada. Que tu papá quiere que tu nono sea asistente de Lucho González. ¿Ah? Y lo ha hecho a propósito. Yo no sé por qué Miguel Ignacio me quiere quitar toda mi dignidad. Ay, ¿por qué? Ya, ya, ya. No, no, no llores, no llores, tranquilo. Mira, mira, yo tengo una reunión con mi papá ahorita, le puedo tocar el tema, ¿sí? ¿Qué? ¿Tú le has pedido trabajo a Miguel Ignacio? No, 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 mejor aún, él me llamó. ¿Sabes dónde está mi terno? No puedo creerlo, Daddy, no te preocupes. Él lo puede convencer a Miguel Ignacio de lo que él quiera. No, 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 perdón, pero tampoco se dan ilusiones. Yo no soy Otto. ¿Ya ves? ¿Tenías que mencionar al hijo de la salvaje? Ah, quiero un pobrito, un pobrito. Oye. ¿A qué hora llega Nicolás? Ya quería ir a ver a Otto. Pero qué tonto, tengo una excusa para... para llamar a Cladis. ¿Qué sería de mí si no lo estuvieran yendo al frente a mi Otto, Di? A ver. ¿Qué crees que te voy a contestar? No. ¿Qué va? Ay, no se cansa, Di, ya, pero te vas a cansar pronto, ya. Sigue sonando nomás, sigue sonando. Ya, vuelta. Este hombre me va a joder loca. A ver. ¿Aló? Besos a Nelly Francheca y eso no está bien porque es su sobrina, ¿no? Ay, pero qué mente tan maliciosa tienes, ¿ah? Son dos guaguitos, oye, dos angelitos, pero claro, como este hombre es un sinvergüenza, piensa que todos son iguales, Di. Pues no, son dos ñañitos. ¿Sabes qué? No me molestes, yo te cuelgo, ¿ya? No, Gladys. No, 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 Gladys. Tengo un tema de conversación muy malo, ¿no? Si por lo menos fueran primos. Bien, papá, ¿para qué soy bueno? Por favor, señor de las casas, no le diga que yo lo llamé. Él es muy orgulloso. Ah, hijo, no puedo hacer esto solo. ¡Lo sabía! ¡Yo sabía que me necesitabas para dirigir la constructora! ¡Claro, por mi sangre joven, mis ideas frescas, audaces! ¿No? Sí, tú eres imprescindible en la empresa. ¡Yes! ¿Le dije que era imprescindible? Creo que ya me logré todo. ¿Qué te parece? El rey del mundo y el príncipe juntos otra vez. Sí, juntos. Oye, papá, y ahora que estamos en esto, quería comentarte que mi nono está un poquito mortificado porque lo has puesto asistente del señor Lucho. Hijo, tu nono va a seguir en ese puesto hasta que me canse de él, ¿no? Yo lo sentimos a ustedes, a cada uno de ustedes. Con mucho cariño. ¿Qué no se sirve, niño, papá? Hola, hola, hola. Regresa la constructora. ¡Bravo! ¡Viva la cordícola! ¡Viva la cordícola! ¡Viva la cordícola! ¡Viva la cordícola! ¡Qué bueno, Nicolás! Sí, sí, gracias. Bueno, mi papá sabe cuánto valgo, ¿no? ¿Quieres bailar? ¡Baila, baila, sobrina! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Ya va! ¿Quién es usted, ah? ¿Qué quiere? Yo solamente trabajo aquí. Señora, no se asuste. Solamente quiero decirle que la limosina la está esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!